La próxima semana a partir del lunes 22 y hasta el viernes 26 de agosto tenemos la visita de un equipo de auditores del ICONTEC para el proceso de renovación de la certificación de nuestro sistema de calidad de la Universidad del Bache. De esta visita el equipo ha seleccionado varias sedes, facultades y dependencias de la Administración Central para hacer este proceso de auditoría. Quiero invitarlos a todos, en especial a los funcionarios de cada una de estas dependencias que van a recibir la visita, de hacer de la visita una oportunidad de mejoramiento para la Universidad y de esta forma mantener y mejorar nuestro sistema de gestión de calidad. Muchas gracias.